Soy Melisa Becerra, gerente de proyectos de Perú Sostenible y estoy feliz de poder conectar con todos ustedes y quiero agradecerles por su interés en participar del reconocimiento Perú por los ODS edición 2024. Aprovecho para darles la bienvenida a este cuarto y último taller de capacitación sobre cómo medir los indicadores de resultado de impacto en el proyecto. Quiero comentarles la agenda que tenemos preparada para esta sesión. En los primeros minutos iniciamos con la bienvenida al taller. Haremos la presentación de Perú Sostenible. En los próximos 30 minutos tenemos la presentación a cargo de Carla Grados de 60 decibels. Luego de esto habrá un espacio para responder a las preguntas de los asistentes y finalmente haremos la explicación detallada sobre el reconocimiento Perú por los ODS y también tendremos un espacio para responder preguntas. Quiero aprovechar también para presentarles al equipo. Me acompañan en esta sesión Vivian Coral, coordinadora del programa ODS y Arianna Macalupu, analista del programa ODS de Perú Sostenible. Para quienes no nos conocen y no han escuchado de Perú Sostenible, nosotros somos la red de empresas que promueve el desarrollo sostenible del Perú. Somos representantes del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, WTCSD, por sus siglas en inglés. Y actualmente 86 empresas forman parte de nuestra red de empresas agrupadas en 15 sectores. Vamos a proyectar un video que resume, es un video cortito, que resume quiénes somos y lo que hacemos. Perú Sostenible busca activar a las empresas en su rol como agentes de cambio por el desarrollo sostenible del país. Conectamos con plataformas globales de sostenibilidad, de liderazgo y con el ecosistema de emprendimiento social y ambiental a nivel nacional. Transformamos a las empresas con programas y herramientas de gestión integral para potenciar su avance en la ruta de la sostenibilidad. Y visibilizamos las mejores prácticas empresariales que impactan positivamente en el desarrollo sostenible de nuestro país. Y de manera transversal y en alianza con el Sistema de Naciones Unidas, buscamos activar a múltiples actores para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de tres frentes. El evento Perú Sostenible en Vivo, el principal foro de sostenibilidad del país, que busca conectar con tendencias, retos y soluciones para alcanzar las metas de los ODS. Las mesas de acción por los ODS, espacios de articulación multisectorial que identifican retos y proponen soluciones concretas para responder a los desafíos del país. Y el reconocimiento Perú por los ODS, que identifica a los proyectos de empresas, emprendimientos y ONGs que están contribuyendo a la sostenibilidad del Perú. Somos la red de empresas que promueve el desarrollo social, ambiental y económico del país. ¿Te animas a ser parte? Para todas las organizaciones que estén interesadas en formar parte de la red de Perú Sostenible, vamos a dejar este QR. Podrán detallar sus datos, también dejamos el correo de nuestro equipo comercial en caso de ser contactados. Tengo el gran placer de presentarles hoy a Carla Grados, quien va a dar la capacitación sobre cómo medir indicadores de impacto en los proyectos. Carla, bienvenida y gracias por participar en este taller. Muchísimas gracias, Meli. Te voy a dar pase. Carla es exdirectora ejecutiva de CUNAM, Plataforma Peruana de Empresas Sociales. Tiene experiencia en consultoría en finanzas sostenibles con la OCDE, BI e IBD. Es cofundadora de Lucha Startup Studio, ProAPE y Cana. Apasionada por los negocios impulsados por el impacto y las políticas que los habilitan. Adelante, Carla. Gracias, Meli. Les voy a pedir, por fa, que pasen a la diapositiva listo. Bueno, antes de iniciar oficialmente, quiero agradecer como siempre al equipo de Perú Sostenible por invitarme a este espacio. Yo me estoy conectando ahorita desde Londres, así que para mí ya es la tarde, pero buenos días a todas y a todos por sumarte a este espacio para entender un poco más, no solo de POTS o de Perú por los ODS, sino también de cómo el premio, el reconocimiento, está buscando que cuando presenten sus iniciativas puedan diferenciar lo que es un indicador de output o de resultado con un indicador de outcome o un resultado o un impacto más final, digamos. En concreto, de lo que voy a hablarles hoy día es de un estilo o estilos de evaluaciones de impacto y aterrizar en ejemplos concretos del año pasado, en realidad, de ganadores del año pasado. Entonces, voy a tomarme unos 15 minutos, tal vez, hablando de esto, y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, y también les voy a dejar algunos recursos o herramientas que pueden utilizar. Y antes de iniciar, simplemente contarles que yo hoy trabajo en una organización que se encarga de hacer evaluaciones de impacto a nivel global. Hay un montón de conversaciones alrededor de este concepto de evaluación de impacto porque, tradicionalmente y académicamente, las evaluaciones que se suelen hacer para definir si es que una iniciativa ha tenido impacto positivo, impacto negativo o no, son mucho más rigurosas. Lo que trabajamos, lo que trabajamos innecesarias, pero lo que trabajamos en la organización donde yo estoy, que se llama 60 decibeles, es utilizar herramientas de investigación de mercado, como encuestas, que son más sencillas, para, a partir de la percepción de aquellos que están recibiendo ese producto o ese servicio, entender qué impactos estamos generando en su calidad de vida, por ejemplo. Eso simplemente a grandes rasgos para que conozcan un poco más lo que estoy haciendo, pero encantada de conversar más adelante con el que esté interesado o interesada a través de LinkedIn, pero ahora sí a esta presentación puntual. Entonces, les vengo a conversar más de la diferencia entre indicadores de resultados o outputs e indicadores de impacto o outcomes. Antes de entrar a esta diferencia, quiero comentarles de un concepto que se llama teoría del cambio, que no lo estamos enseñando acá por temas de tiempo, pero los invito a descargarse ejemplos de teoría del cambio de Google, si es que tienen un tiempo. Pero una teoría del cambio lo que hace es una herramienta útil para entender cuál es esa hipótesis de cambio que tienes por la que estás generando o desarrollando la iniciativa o actividad que has decidido sacar adelante. Entonces, pongamos, si tienen un programa de educación de jóvenes, el programa es una capacitación. Entonces, una teoría del cambio empieza diciendo, ok, cuál es ese gran cambio, o perdón, cuál es ese gran problema que has identificado. El gran problema que he identificado es que en tal localidad de Perú no hay acceso a educación de calidad para jóvenes. Entonces, lo que voy a hacer es un input, voy a crear una, voy a identificar profesores que pueden dar una capacitación a estudiantes. Y voy a identificar a los estudiantes para recibir esa capacitación. ¿Cuál es la actividad? La capacitación. ¿Cuál es el resultado? Cuántos estudiantes han tenido acceso a esa capacitación. Pero tener acceso a esa capacitación no significa que es una capacitación de calidad. No significa que esa capacitación de calidad, si es de calidad, está ayudándolos a lograr objetivos como, por ejemplo, tener mayor posibilidad de empleo o poder emprender. Y no significa que en caso tengan esa posibilidad de empleo o poder emprender, eso esté realmente mejorando su calidad de vida. Estos son los procesos o las etapas de una, digamos, teoría del cambio. Es algo que es descriptivo, te puede ayudar a guiarte en ese proceso de cambio de la iniciativa que estás sacando adelante, de la actividad, de la ONG, de la empresa social, de lo que fuese, del proyecto dentro del corporativo. Y es necesario mapear cada una de esas etapas en esta teoría del cambio, porque es ideal tener indicadores que respondan a cada una de esas etapas. Porque sin esos indicadores no podemos mapear cómo está yendo la actividad. Desde entender cuántos inputs estamos poniendo, cuántos profesores, cuántos recursos que estamos pagando para tener esos profesores, cuántas personas están teniendo acceso, pero más importante es cómo ese acceso está impactando, generando resultados en las personas que son parte de eso. Esa es como lo que sería una teoría del cambio. Y no vamos a enfocar en las últimas etapas de esa teoría del cambio, que son los indicadores de resultados, los indicadores de outcomes, los indicadores de impacto. Un indicador de resultados es un número o una estadística de cómo se están ejecutando las actividades. Es decir, estoy llegando a tantas personas, por ejemplo. Estoy teniendo tantas actividades. Tantas personas están teniendo acceso a estas actividades. Un indicador de impacto o outcome es qué efecto está generando eso en las personas que están recibiendo ese producto, ese servicio, esa solución, esa oportunidad. ¿Cuál es ese efecto? Y ese efecto tiene distintos niveles. Un efecto de corto plazo, que tal vez es la educación es de calidad, estoy aprendiendo. Un efecto de más mediano o largo plazo, la educación es de calidad, estoy aprendiendo. Y por lo tanto, estoy teniendo acceso a un mejor empleo o a empleo por primera vez, o mejorando mi calidad. Esa es la gran diferencia. Resultados, estoy midiendo una actividad. Outcome, eventualmente impacto, estoy viendo los efectos de esa actividad, que idealmente deberían ser positivos. Y ahora sí vamos a algunos ejemplos. A la siguiente, por favor. Meli, oh, perfecto. Este es un ejemplo de ELSA, que fue una de las iniciativas que ganó el año pasado. Acá lo que vemos es cuál es el objetivo, el gran objetivo de ELSA. ELSA busca medir, monitorear y actuar de manera efectiva y preventiva contra el acoso sexual, laboral sin depender de una denuncia. ¿Qué es lo que hace ELSA entonces? ELSA da acceso a una solución a organizaciones donde se busca prevenir el acoso sexual laboral. El dar acceso a esa solución no significa que haya un impacto positivo por tener acceso. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de resultados? Tenemos que 78 empresas utilizaron ELSA. Que 66.000 respuestas fueron registradas en la herramienta. Es decir, ¿qué personas que trabajaban en esas organizaciones o empresas completaron un cuestionario online? Pongamos que tiene ELSA. Eso no me dice nada todavía. Y luego sabemos que hay políticas y acciones de capacitación o comunicación para prevenir el acoso sexual laboral que llegan a tal número de trabajadores en el Perú. El hecho de que hay una política y una acción de capacitación no me dice nada. Es una gran iniciativa, pero no me dice que realmente se esté reduciendo el acoso sexual. Todos esos son indicadores de resultados. Que son buenos. Es necesario contar con indicadores de resultados. No hay que apresurarnos de evaluar los indicadores de outcomes o de impacto o esos efectos finales si es que ni siquiera tenemos indicadores de resultados. Siempre es importante empezar por eso. Ahora, ELSA también mide impactos o outcomes. ¿Qué es lo que está viendo? A través de distintas herramientas, en este caso de investigación de mercado o encuestas, ha podido ver que la percepción de líderes que creen que había un motivo oculto para presentar una denuncia de acoso sexual laboral disminuyó en 20% en el 2022. No es que me diga mucho todavía. Son líderes que creen que había un motivo oculto. Eso ha disminuido. Luego vemos, pero ya va más allá de decir he generado acceso. Si no, que estoy generando ya cambios en percepción. Luego, la proporción de personas encuestadas que identifican adecuadamente situaciones específicas de acoso aumentó. Es decir, está dando la posibilidad de que más personas dentro de esa organización puedan identificar lo que es acoso y por lo tanto haya aumentado esta cifra. O como otra alternativa, tengan menos miedo de decir que están siendo víctimas o alguien es víctima de acoso y puedan también mencionar eso. Entonces, ahí estamos viendo los efectos de tener acceso a ELSA. Y las organizaciones que utilizan ELSA para prevenir el acoso o estudiamiento sexual laboral logran reducirlo en un 60%. Es decir, lo identificaron, vuelven a evaluar y ven que esta cifra ya está bajando. Y ahí estamos teniendo ya efectos más de mediano, largo plazo, efectos finales en ese proceso de teoría del cambio. Este es un ejemplo de una herramienta que se le otorga a una gran empresa. Sigamos con la siguiente, por favor. Meli, proyecto 2, perfecto. Y he visto que ya hay una o dos preguntas. Por favor, síganlas poniendo. Si no, las podemos responder. Yo voy a comer eso luego con el equipo de Perú Sostenible para apoyarlos a responder las preguntas. En ese segundo caso, tenemos un ejemplo muy distinto de educación. Entonces, ya en el primer caso vimos el ejemplo de una plataforma que se le otorga a grandes empresas. En este caso, tenemos un ejemplo de una solución educativa. Entonces vemos que el objetivo de esta organización es lograr que jóvenes de comunidades rurales de los distritos de Corka y Huanoquite se gradúen y titulen profesionalmente de una institución educativa superior de calidad y mejorar sus oportunidades de acceso a empleos dignos. Este es el objetivo final. Digamos, va al final de esa teoría del cambio que esta organización probablemente haya diseñado. ¿Cuáles son sus resultados o outputs? Y acá lo han dividido en pases, que también es súper interesante. Entonces, en la pase 1 han dicho hay 30 jóvenes que han accedido a talleres. Genial. Qué bueno que esos 30 jóvenes hayan accedido a talleres, pero no sabemos cuáles son los efectos de esos talleres. Hay 90 jóvenes que han accedido a una beca. Ya va un paso más allá. Han tenido la oportunidad de acceder a una beca. Pero nadie dice que esa beca realmente pueda ayudar a que se gradúen y se titulen. ¿No? Porque tienen que finalizar esos estudios. Y en el caso de empleabilidad, que es la fase 3, 90 jóvenes han accedido a un programa de empleabilidad. Nuevamente, no me dice de que vayan a ser empleables. Y el otro indicador de resultado es que 100% de ellos ahora tienen un CV actualizado. Bueno, nos han ayudado a tener un CV actualizado. Puede ser que hayan recibido algún tipo de capacitación, soporte para tener ese CV actualizado, pero nuevamente no es que se que el objetivo final se esté cumpliendo por tener un CV actualizado. ¿Cuáles son los indicadores de impacto o outcome? Tenemos que 80% de los jóvenes que accedieron a los talleres para el desarrollo de capacidades lograron aprobar sus exámenes de ingreso. Y ahora continúan en una educación superior. Ahí ya tienes un efecto de la actividad. 80% de los jóvenes que accedieron al programa de becas completaron los estudios y se graduaron. Nuevamente un efecto del tener acceso a una beca. Y finalmente 19 de esos graduados están trabajando. Que va un efecto más allá. Lo que quiere en este caso esta organización es que cada vez hayan más jóvenes en esta etapa final. Y lo que tiene que ir identificando es cómo hacerlo. Pero aquí ya vemos la diferencia entre un indicador de resultados y un indicador de efecto final en ya sea outcomes e impacto final, etc. Y veo que hay manos levantadas. Pero nuevamente voy a simplemente por temas de tiempo ir con el ejemplo final si no me equivoco. Que es el caso de generación de residuos de alimentos. Y ya con eso paro los ejemplos y empezamos con las preguntas. Pero el proyecto 3 el objetivo es reducir la generación de residuos de alimentos en las operaciones y servicios de una empresa. Contribuyendo a la disminución de gases de efecto y verdadero derivados de la descomposición de estos residuos. ¿Cuáles son los indicadores de resultado acá? Tenemos que el programa se ha implementado. Ya implementamos el programa la actividad está realizada está finalizada tenemos nuestro primer indicador de resultado. Pero eso nuevamente no me dice que se haya generado ningún efecto. Luego sé que 100% de los centros de operaciones han completado la capacitación del personal para la gestión de residuos. Nuevamente no me dice mucho. Genial que se haya sacado adelante la actividad pero no sé cuál es el efecto. ¿Cuál es el indicador de outcome? Que se logró reducir la reducción se logró reducir los residuos de alimentos en 48.35%. Ahora, es importante entender qué hay en esa cifra. ¿Cómo es que miden que se haya reducido los residuos de alimentos? Es súper importante también entender la metodología detrás para ver de dónde viene esa cifra. Pero ahí estamos hablando de un paso más allá. Eso es nuevamente de manera muy ligera muy muy cortita esta diferencia entre indicadores de resultados e indicadores de outcomes. No siempre digo indicadores de impacto porque cuando hablamos de impacto hablamos del último eslabón de esa teoría del cambio que se podría decir como el efecto final. Y usualmente para medir ese efecto final que en este caso sería la disminución de gases de efecto verdadero hace falta mayores recursos mayor tiempo que el proyecto haya tomado el tiempo que haya requerido tomar dependiendo cuál sea el tipo de implementación pero sí es siempre importante intentar medir indicadores de outcomes porque si no no sabemos si lo que estamos haciendo está viendo mal. Estamos generando una actividad pero no sabemos si esa actividad está generando realmente efectos positivos y por eso es súper importante medir indicadores de outcomes. Me caigo. Ahora, bueno, no sé si me caigo pero ahora sí voy a las preguntas y Meli, no sé cómo quieres que lo manejemos con las preguntas del chat o ¿te parece si empezamos por todas las preguntas que nos ha llegado a preguntas y respuestas vemos el tiempo cómo va y abordamos algunas del chat esperamos que puedan ser todas pero si no escogemos algunas para responder perfecto voy con las de preguntas y respuestas Isabel los indicadores de resultados son cuantitativos y los indicadores de impacto son cualitativos no necesariamente en indicadores de resultados suelen ser más cuantitativos y los indicadores de impacto son una mezcla cuando los indicadores de resultados no son cuantitativos cuando hacemos una encuesta de satisfacción por ejemplo hice una capacitación y el 70% estuvo muy satisfecho con esa capacitación pero el hecho que haya estado satisfecho con la capacitación no me dice cuál ha sido el efecto final de esa capacitación en la educación en la gestión de residuos en cual fuera que haya sido el objetivo de esa capacitación pero ahí tenemos cualitativo y cuantitativo y me refiero a cualitativo porque en una encuesta de satisfacción suele haber una pregunta de respuesta abierta donde les preguntamos ¿y por qué estuviste satisfecho? y la respuesta puede ser bueno porque conocí a gente muy interesante pero no tiene nada que ver con el objetivo final que se tenía en mente entonces es una respuesta cualitativa una respuesta abierta en el caso de un indicador de outcomes o de impacto muchas veces suelen ser más cualitativos pero también se pueden manejar de manera cuantitativa te doy dos ejemplos y uno que se maneja mucho con herramientas de investigación de mercado no necesariamente las herramientas más académicas de evaluación de impacto una encuesta puede preguntarle a alguien cómo ha cambiado es algo muy sencillo cómo ha cambiado tu calidad de vida a raíz de que tienes acceso a esta beca puede ser que el objetivo final de esa beca sea lograr que te gradúes y tengas un empleo pero pueden haber outcomes intermedios como le decimos entonces o impactos intermedios outcomes intermedios más que impactos intermedios se le pregunta esta pregunta de calidad de vida y hay una escala de light card que es mi calidad de vida ha incrementado mucho mi calidad de vida ha incrementado poco mi calidad de vida no ha cambiado mi calidad de vida ha empeorado un poco o mi calidad de vida ha empeorado mucho cinco opciones y de las 100 personas que le hacen la pregunta vamos a decir que el 50% dijo que incrementó mucho o incrementó poco pero que incrementó esa es una respuesta cuantitativa de 50% que me ha mencionado que mi calidad de vida ha incrementado pero eso no me dice nada entonces luego paso a la pregunta cualitativa que es ¿por qué ha incrementado ese 50%? y me pueden decir porque la beca me ha dado acceso a educación de calidad porque la beca me ha dado acceso a una red de contactos que me está abriendo puertas de empleo porque la beca me ha dado acceso a XYZ todas esas respuestas se codifican se ven los temas que son preponderantes y se identifican los temas más relevantes y ahí vemos que el 50% dice que la beca ha mejorado su calidad de vida de ese 50% un 30% dice porque ahora tiene más contactos una red de contactos que le están abriendo puertas entrevistas y tal es una parte cualitativa que te ayuda a evaluar ese efecto intermedio por así decirlo de la beca un ejemplo nuevamente ahora en el caso de Mario Enrique Arauco ¿cuáles son los criterios para definir los stakeholders y beneficiarios en los cuales mediremos el impacto? acá yo siempre uso el término en inglés target stakeholder o grupo de interés más importante el grupo de interés objetivo cuando tú vas a y esto parte de la teoría del cambio mucho antes de estar midiendo indicadores de resultados o de impacto cuando vas a identificar un problema tienes que identificar cuál es el usuario principal de ese problema entonces si yo estoy haciendo vamos a inventarnos algo productos orgánicos extraídos de un bosque de manera sostenible para mejorar los hábitos de consumo de las personas que utilizan esos productos ¿quién es mi audiencia? más que mi audiencia ¿quién es mi grupo objetivo? ¿son los consumidores? ¿o son los proveedores a los cuales yo les estoy comprando esos productos orgánicos? ¿sobre quiénes tengo mayor incidencia mayor probabilidad de contribución? en este caso el consumidor puede decidir comprar ese producto y luego irse por cualquier otro en realidad no tienes mucha forma de tener mayor incidencia en ese consumidor pero en el caso del proveedor tal vez tú seas una de sus únicas fuentes de ingreso y una de las pocas probabilidades de que se mantenga en el bosque recolectando algo de manera sostenible para el bosque ahí ves que tienes mayor contribución en esa primera audiencia te enfocas en esa primera audiencia tu estrategia de negocio para esa iniciativa es el consumidor pero tu estrategia de impacto está vinculada al proveedor eso es una forma de verlo cuando no estás muy seguro de dónde está el impacto de tu iniciativa otra forma de verlo es porque realmente has identificado un problema y has identificado al usuario ese problema y claro el problema que identificaste es hay un grupo de personas en esta zona de la selva amazónica que no genera ingresos y que se tiene que mudar de su ubicación actual para buscar generar ingresos que deja esa zona del bosque desprotegida y hay gran probabilidad de forestación estoy inventando nuevamente algo esa es la problemática luego de conversar con esas personas y realmente entender cómo viven esas personas ves que una solución es tal vez pueden cosechar algo de manera o recolectar algo de manera que protege esa zona del bosque y generar ingresos porque ven que hay la oportunidad de recolectar ya tienes desde el inicio a ese grupo objetivo hay dos maneras diferentes de llegar a ese grupo objetivo pero ese es el grupo del cual vas a evaluar los resultados y el impacto y otra de Mario Mario pasó a la siguiente para responderle a alguien diferente Julio hola buenos días me gustaría saber qué herramientas serían ideales para medir el impacto de actividades en una ONG de salud mental Julio yo creo que ahí tú puedes que sepas más que yo sobre qué indicadores son necesarios para una ONG de salud mental pero lo que yo te puedo dar como sugerencia a partir de lo que mencioné es qué actividades está generando esa ONG de salud mental esas actividades son tus indicadores de resultados puede ser que esas actividades sean darle acceso a personas darle acceso a talleres o terapia a personas que no han tenido acceso a talleres o terapias antes ese es un indicador de resultado y cuál sería el indicador de outcomes o de impacto tendrías que definirlo con algún experto en el tema de cuáles son los outcomes esperados de tener acceso a terapia puede ser reducir los niveles de estrés ahí nuevamente por eso digo que tú vas a saber mejor que yo pero es el efecto de tener acceso a terapia y vamos a hay un anónimo para proyectos de duración de tres años cómo suelen medirse los indicadores de impacto me comentaron me comentaron no se miden los indicadores de impacto no sé si estoy siguiendo o sintiendo muy bien la pregunta pero si un proyecto tiene una duración de tres años definitivamente se puede evaluar el impacto de ese proyecto hay distintas maneras de evaluarlo en algún momento les mencioné la forma más aceptada globalmente de evaluar impacto y más académica son grupos de control y podrías evaluarlo y todos en realidad podrían evaluarlo con un grupo de control que sencillamente significa una vez que definiste identificaste los indicadores que quieres medir es un grupo de tratamiento los que tienen acceso a tu producto o servicio y un grupo de control los que no tienen acceso y comparas los resultados esa es la forma sencilla pero más compleja en realidad la forma sencilla de explicarlo pero la forma más compleja de evaluar impacto pero necesaria cuando quieres escalar una solución de manera nacional o una política etcétera pero una forma sencilla de evaluar resultados y outcomes en un proyecto que dura tres años es generando una herramienta una encuesta vamos a decirla así y aplicando esa encuesta año tras año tras año al mismo grupo de personas y esas encuestas pueden ser lo que se le dice una encuesta de self attribution o una encuesta de atribución directa donde le preguntas directamente a ese grupo de personas que idealmente es una muestra representativa de ese grupo de la población total que tiene acceso a tu iniciativa cómo ha cambiado su XYZ el outcome que estás buscando evaluar a raíz de que tienen acceso a esa intervención obviamente va a ser subjetivo porque no puedes saber si es que están atribuyendo ese cambio a tu solución o algo más que pasó esa es la digamos la falta de no tener un grupo de control pero es la forma más sencilla de hacerlo en caso no tengas la capacidad de tener un grupo de control igual te da insights igual te permite ver año tras año cómo va cambiando esto pero es clave siempre preguntarles a raíz de que tienes acceso a XYZ en ese tipo de evaluaciones ok Juan Barazarte ¿qué herramienta recomienda para medir los aportes de un proyecto de valorización de residuos a las ODS digamos el aporte del proyecto a los ODS mi recomendación perdón estaba mirando mi recomendación sería identificar la meta como saben hay 17 ODS pero cada ODS tiene metas zumpetas identificar el ODS al cual te estás enfocando y luego identificar la meta de ese ODS al que te estás enfocando y luego ver hay distintas herramientas hay una que se llama SDG Dashboard hay otras online que te enseña cómo se mide cada una de esas metas y cómo están las metas para casi todos los países que son parte de de Naciones Unidas y que dan año tras año reportan cuáles sus aportes a esas metas pero más que ver los aportes lo que te interesa a ti es ver cómo se mide ese aporte usualmente hay un indicador de la encuesta nacional de hogares vinculado a esa meta por ejemplo entonces tendrías que identificar eso y una vez que lo identificas lo que puedes ver es cómo tu proyecto puede utilizar la misma métrica que se utiliza para esa meta dentro del ODS que has elegido me puedo quedar unos cinco minutos más así que creo que lo que vamos a tener que hacer es solo ir con las preguntas del Q&A pero discúlpenme si es que no he visto las del chat pero bueno cualquier cosa ahí Meli si es que puedes me las pasas y yo veo si es que lo puedo poner más adelante Jorge y siento que estoy hablando acá que es un monólogo simplemente antes de de continuar yo no soy portadora de la verdad absoluta ni cerca bueno nadie es pero solo quiero mencionar de que he estado trabajando bastante tiempo en distintos tipos de evaluaciones de impacto y la clave está en decir distintos tipos de evaluaciones de impacto hay mucho debate en este mundo sobre cuál es la evaluación ideal yo soy más partidaria de la evaluación más sencilla que no te haga perder calidad simplemente para ayudar a que más y más organizaciones puedan evaluar no solo resultados sino también efectos pero no soy partidaria de hacer eso cuando realmente quieres escalar esa iniciativa para que llegue a muchísimas personas ahí sí lo que se suele hacer es buscar los recursos para una evaluación mucho más académica ¿por qué digo buscar los recursos? porque son bastante costosas y duran bastante tiempo y usualmente no tenemos las capacidades entre todos los equipos de hacer esas evaluaciones como los famosos grupos de control que en inglés son los randomized control trials que son obligatorios por ejemplo en la medicina no vas a sacar adelante una vacuna si es que no has realmente visto los efectos de esa vacuna ¿por qué les hago este paréntesis? porque los estoy invitando a si les interesa este tema meterse a internet y de fuentes de calidad ver cómo se hacen estas evaluaciones entonces no digamos un blogspot porque puede ser que no sepa quién lo ha escrito pero sí puedes entrar a ver evaluaciones del Banco Mundial y el Banco Mundial tiene muchísimas evaluaciones desde las más ligeras hasta las más complejas disculpen por el sol que me está cayendo en la cara pero sí los invito a explorar el mundo de la evaluación de impacto más adelante pero por ahora sí me quedo en esto de resultados y outcomes o outputs y outcomes ahora sí Jorge ¿la percepción se puede considerar un indicador de impacto sin considerar la evidencia en el comportamiento? sí la percepción se puede considerar un indicador no lo voy a decir de impacto nuevamente sino un indicador de outcomes porque tengo más cuidado en referirme a esos indicadores finales de impacto final pero sí la percepción se puede de hecho lo que hacemos en 60 decibeles que es la organización donde trabajo es que tenemos preguntas estandarizadas que aplicamos a nivel global a distintos sectores entonces a todos los clientes de microfinanzas a nivel global les preguntamos bueno no todos los clientes de microfinanzas de las 115 organizaciones que participaron el año pasado por ejemplo diseñamos una encuesta en alianza con CERICE y SPTF que es una de las principales organizaciones bueno eran dos CERICE y SPTF pero se juntaron que diseñaron uno de los principales frameworks de inclusión financiera diseñamos una encuesta alineada a este framework global de inclusión financiera con preguntas de percepción y estas preguntas de percepción se le hacían eran más o menos 38 preguntas o son más o menos 38 preguntas se le hacen a muestras representativas de la población total de clientes de 115 microfinancieras a nivel global y estas preguntas son cuantitativas y cualitativas entonces una de esas preguntas solo para dar un ejemplo es ¿ha afectado el tener acceso a un crédito perdón el repago del crédito al cual tienes acceso ¿ha afectado la cantidad de alimentos que consumes día a día? y tienes una serie de opciones de respuesta esa es una pregunta de percepción yo no puedo estar 100% segura de que realmente el repago de ese préstamo está haciendo que yo no pueda tener plata para pagar mis alimentos día a día no puedo saber pero le estoy preguntando a esa persona que en principio debería ser la persona que más sabe sobre cuál es el impacto o el efecto del repago en su día a día cómo está afectando y esta misma pregunta se la hago a una muestra representativa de una entidad financiera y de la misma manera a una muestra representativa de otras 114 entidades financieras al final tengo si multiplico todas esas muestras de 250 personas por entidad financiera por las 115 tengo más de 30.000 respuestas esta data la agrego y tengo lo que se le dice un benchmark y veo que para 20% de los clientes de microfinancieras a nivel global consideran que han tenido que reducir su consumo de alimentos por repagar un préstamo es un indicador de percepción no estoy comparando con un grupo de control pero si hay más de 30.000 personas que me están diciendo o un porcentaje de esas 30.000 personas que me está diciendo que está reduciendo su consumo de alimentos claramente hay algo que hay que ver cómo podemos evitar que las personas reduzcan su consumo de alimentos por tener que repagar un préstamo que en teoría está ayudando positivamente en su calidad de vida entonces es una forma un poco digamos me di un poco una vuelta para responderte esa pregunta simplemente para decirte que sí se puede utilizar un indicador de percepción pero al hacerlo es importante tener algo con que compararlo en el caso de nosotros lo comparamos con una base de datos bastante grande a nivel global en el caso de ustedes si no tienen esa base de datos bastante grande no es necesario se puede empezar por algo se puede empezar simplemente con indicadores de percepción como un indicador de efecto y luego ir avanzando con grupos de control una vez que tengas la posibilidad de hacerlo me estoy quedando sin tiempo voy a elegir una pregunta más y me quedo ahí vamos a ver una que sea bastante diferente a las que he respondido a ver ¿podrías recomendar o mencionar de nuevo la metodología que comentaste sobre medición de impacto de la que estoy hablando ahorita que es en la que trabajo se llama Lean Data L-E-A-N espacio data o data ligera es una forma ligera de evaluar outcomes que la crea Acumen que es un fondo de inversión de impacto a nivel global que ha hecho muchos RCTs ha hecho muchos grupos de control pero que eran muy costosos muy complejos y decidió empezar a aplicarla y hay cursos abiertos online para para poder aplicar Lean Data y se los se los recomiendo bastante y si voy a pedirte Meli acá simplemente hablamos de las diferencias entre ambos resultados y outcomes pero si puedes pasar a la siguiente una más debería haber no sé si van a compartir esta presentación si la van a compartir sí perfecto acá lo que les estoy dejando es un par de recursos una teoría del cambio para que vean cómo se estructura la teoría del cambio y distintas formas de estructurarla pero el concepto es el mismo el Impact Management Project fue una iniciativa que duró cinco años que se lideró fue liderada por Naciones Unidas la OCDE y más o menos cuarenta y pico organizaciones de las cuales Acumen fue una Acumen es la que empieza con esta metodología de Lean Data que crearon o más que crearon decidieron en cinco dimensiones relevantes de impacto ¿por qué se generó el Impact Management Project? porque hay n marcos de referencia cuando hablamos de la evaluación de impacto social dando vueltas por el mundo y es muy difícil ver a cuál te alivia el más importante obviamente son los ODS que es como un marco diría un marco que te ayuda a ver hacia dónde estás dirigiendo tu impacto el Impact Management Project definió cinco dimensiones que siempre se tienen que considerar al evaluar impacto la primera es ¿a quién estoy impactando? la segunda es ¿qué impacto estoy buscando generar? la tercera es busco que ese impacto sea en profundidad o a escala que es el how much ¿cuál es la diferencia? quiero llegar a muchísimas personas pero generar un impacto ligero o llegar a pocas personas y generar un impacto en profundidad la contribución o adicionalidad usualmente la mejor forma de medirles es con grupos de control pero hay otras formas y finalmente los riesgos de una intervención y cuando me refiero a los riesgos no es el riesgo de que la intervención no funcione o que la actividad no funcione sino que genere impactos negativos por ejemplo que estoy hablando en microfinanzas con el no poder pagar alimentos por tener que repagar el préstamo esas cinco dimensiones de impacto son súper relevantes al momento de elegir qué indicadores porque idealmente deberían tener indicadores para esas cinco dimensiones y se conecta con la teoría del cambio en el IRI hay un repositorio de indicadores que pueden ver como un ejemplo pero siempre les recomiendo pensar primero los indicadores que van a utilizar antes de irse al IRI y el Operating Principles of Impact Management también les da más idea sobre los distintos niveles de evaluación y distintas dimensiones de evaluación que se tienen que considerar la que más recomiendo yo o las dos herramientas que más recomiendo yo son la teoría del cambio y el Impact Management Project y bueno Lean Data si quieren aplicar ese tipo de metodología que es una forma más ligera de aplicar con eso termino mil disculpas que no he podido responder más preguntas pero espero que espero que haya sido algo de utilidad y que no los haya confundido o les haya confundido más pero bueno los invito a seguir explorando este mundo de la evaluación que es lo único que nos ayuda realmente a saber si estamos generando un impacto positivo Muchísimas gracias Carla una excelente presentación vamos a compartirla todos y vamos a estar viendo de resolver algunas preguntas adicionales mil gracias por tu tiempo No, gracias a ustedes hasta luego que tengan un buen viernes y buen fin de semana Chao, chao Buen fin de semana Chao, chao Carla Continuamos ahora con la presentación y vamos a ahondar en el reconocimiento Perú por los ODS queremos nosotros en Perú Sostenible creemos firmemente en el rol que tienen las empresas como agentes de cambio en la conducta empresarial responsable y en el potencial que tienen para responder a los desafíos del país en torno a la Agenda 2030 Debido a esto y en Alianza con Naciones Unidas impulsamos las Mesas de Acción por los ODS que son espacios de articulación entre el sector privado academia sector público la sociedad civil la cooperación internacional y tienen por tienen como objetivo formular e implementar soluciones frente a los desafíos país que tenemos en torno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible y también promovemos el reconocimiento Perú por los ODS que es el tema principal de hoy que busca visibilizar difundir y potenciar proyectos iniciativas de todo el Perú que contribuyan a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible este reconocimiento es muy valioso porque da a conocer a estos proyectos que tienen un rol protagónico y que están ya haciendo frente a los diversos desafíos de nuestro país y al visibilizarlos esto permite que se puedan generar sinergias y en muchos casos se puede escalar el impacto de estos proyectos entonces lo importante es conocer saber quién está haciendo qué tipo de proyecto y por eso invitamos a a todas las empresas pymes o ngs a iniciar su proceso de postulación de hecho ya están abiertas está abierto el proceso de postulación y queremos contarles que este reconocimiento no sería posible sin el valioso aporte de nuestros aliados nosotros tenemos una alianza con Naciones Unidas KPMG y el comercio para llevar a cabo este reconocimiento Naciones Unidas nos ayuda a identificar que el proyecto justamente se aline a un objetivo de desarrollo sostenible a una de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible KPMG con sus más de 50 años de experiencia respalda la metodología y una metodología con objetivos con criterios específicos de evaluación tanto para el comité evaluador como para el jurado que les vamos a detallar un poquito más adelante pero es KPMG quien nos ayuda con estos criterios y con el respaldo de esa metodología y el comercio el principal medio aliado que nos ayuda a visibilizar estos proyectos los proyectos ganadores a difundirlos a nivel nacional entonces agradecemos a nuestros aliados y nos importa también que ustedes los conozcan y conozcan el aporte valiosísimo que hacen a este reconocimiento vamos perfecto aquí queremos contarles un poquito más detallada de manera más detallada cómo funciona el proceso de evaluación lo primero es enviar el proyecto bajo los requisitos que se solicita hay una ficha todos completan esta información de los proyectos hay una revisión de Naciones Unidas a que el proyecto como les comentaba esté alineado al ODS a la mitad del ODS luego de esto estos proyectos pasan por un comité evaluador que se encarga de asignar una calificación en base a los criterios definidos por la metodología se definen a los finalistas y ellos pasan a un jurado calificador que se encarga de definir quiénes son los ganadores de la edición en las cinco categorías que lo vamos a comentar de manera más específica en unos momentos este es el proceso de evaluación y es importantísimo comentarles que no sería posible sin nuestro comité evaluador y sin nuestro jurado evaluador así que queremos contarles que este comité y este jurado evaluador está conformado por los especialistas de su sendería más reputados del país a quienes les agradecemos por ser parte también del reconocimiento vamos por favor a la siguiente lámina aquí queremos presentarles a el comité evaluador del 2023 todos ellos talentos expertos en sostenibilidad en las diferentes organizaciones y queremos también mostrarles al jurado calificador de la edición 2023 vamos a la siguiente lámina y queremos queremos dejarles un video cortito sobre lo que fue el reconocimiento de Perú por los ODS edición 2023 para que se emocionen y vean lo que hemos vivido en este reconocimiento todo lo que hemos vivido Perfecto. Quiero comentarles que el evento, digamos, la ceremonia del reconocimiento se da en el marco del evento Perú Sostenible en Vivo, que es el evento de sostenibilidad más importante del país y pues congrega a organizaciones de diferentes sectores con más de 2.500 asistentes presenciales y más de 5.000 usuarios virtuales promedio por día. Es un espacio riquísimo justamente para visibilizar estos proyectos. Está esta oportunidad de que todos los asistentes que están, digamos, de diferentes organizaciones, países, expertos, puedan visibilizar los proyectos. Entonces, el alcance y la llegada que tienen los proyectos ganadores es importante durante esta ceremonia de reconocimiento. Vamos a hablarles ahora sobre cómo es el proceso de postulación y para esto voy a darle pase a Vivian Coral, coordinadora del programa ODS, para que pueda contarnos con mayor detalle en qué consiste. Hola, hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a contar de qué viene el reconocimiento, el proceso, algunos beneficios y básicamente más información para que ustedes puedan tenerla al momento de hacer su postulación. Bueno, nosotros ya iniciamos postulaciones. Estas postulaciones cierran el 31 de marzo y entre abril y septiembre tenemos lo que es la evaluación de todos los proyectos, ¿no? Esta evaluación inicia con una revisión, digamos, de filtro técnico y luego ya se pasa a la primera etapa de evaluación del comité evaluador. Una vez que se evalúan estos proyectos, todos los proyectos que han postulado, lo que se hace es anunciar la lista de finalistas, ¿no? Esta lista va a ser publicada en septiembre de este año a través de nuestras redes sociales y en septiembre pasamos a la segunda fase de evaluación, que es la evaluación del jurado calificador, que ya Meli les ha explicado quiénes lo conforman. A partir de ellos, eligen a los ganadores y en octubre se realiza lo que es la ceremonia de premiación en el evento Pro Sostenible en Vivo. Y solo comentarles que en todo el proceso de evaluación y en todas las etapas del reconocimiento, siempre tenemos esta colaboración conjunta con el Sistema de Naciones Unidas en Perú, KPMG y el Comercio. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes pueden postular al reconocimiento? Pueden postular tres tipos de organizaciones. Las empresas grandes, las MIPIMES, ¿no? Que están conformadas por empresas privadas medianas, pequeñas y micro, y también las organizaciones sin fines de lucro. Todos ellos pueden postular al reconocimiento. Nuestras categorías en el reconocimiento son las siguientes. Tenemos nosotros lo que les llamamos las PES, ¿no? Las PES son, digamos, agrupan los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tenemos cinco categorías. Cuatro categorías generales y una categoría especial. Tenemos la PES de personas, que abordan todos los proyectos que están aportando los ODS vinculados a necesidades básicas. Tenemos la PES de planeta también, que aborda todos los ODS ambientales. La PES de prosperidad, enfocada en lo que es crecimiento económico. La PES de paz, vinculada al tema de gobernabilidad, paz, justicia, instituciones sólidas. Y luego tenemos una categoría especial, que es la PES de pactos, vinculada al ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. En esta categoría no se puede postular directamente, sino que los nominados de esta categoría son seleccionados de el total de postulantes de las cuatro categorías generales. Entonces, esta es una categoría especial a la cual todos los proyectos que ustedes postulen pueden tener la posibilidad de ser nominados y, consecuentemente, ganadores. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación? Nosotros desde el 2018 trabajamos con la metodología respaldada por KPMG para definir cuáles van a ser nuestros criterios, cuál es el peso que le vamos a dar a cada uno y la descripción de ellos. Esos cinco criterios son utilizados por el comité evaluador en la primera etapa de evaluación y también por el jurado calificador al momento de seleccionar los ganadores. Tenemos cinco criterios en total. El primer es el de estrategia, es decir, cuál es el problema que ustedes están resolviendo, cuál es el objetivo principal y secundario, qué tan alineado están al ODS que han propuesto. También tenemos el criterio de resultados de impacto donde vemos que efectivamente los indicadores de resultados de impacto que ustedes están proponiendo estén alineados a los objetivos del proyecto y estén evidenciando un avance en el desarrollo de la propuesta o la iniciativa que estén desarrollando. Tenemos también el criterio de innovación, ahí la idea es que la propuesta que se presente se caracterice por su originalidad frente a otras soluciones que ya podrían existir en el ecosistema o en el mercado. Tenemos también el criterio de movilización, aquí se ve mucho cuál es el trabajo que se ha hecho con aliados estratégicos y cuáles son los resultados que se han logrado a partir de esas alianzas o colaboraciones en conjunto. Y finalmente tenemos el criterio de sostenibilidad donde se evalúa cuál es el plan de crecimiento a corto, mediano o largo plazo, si han definido bien los riesgos sociales, ambientales, económicos del proyecto y también cómo garantizan la continuidad del proyecto, cómo están generando recursos, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora me voy a enfocar en lo que son los beneficios que reciben tanto los que son los postulantes de reconocimiento, todos reciben beneficios postulantes, finalistas y ganadores. Y el primer beneficio es que todos los postulantes que pasen el filtro técnico son parte del mapa interactivo pero por los ODS. Esta es una herramienta que lanzamos en el 2021 a partir de la cantidad de proyectos que recibíamos en el 2018. Ahí es el correo para que ustedes puedan ingresar. Esta es una plataforma donde pueden ver todos los proyectos que han postulado al reconocimiento, ya sean postulantes, finalistas o ganadores. Y se puede filtrar por región, por ODS, por temática y por tipo de organización. Es un buen banco de contenidos de proyectos vinculados obviamente al reconocimiento. Y aquí hay alguna imagen de cómo se ven las iniciativas o los proyectos en el mapa. Puedes ir por región, por ejemplo, aquí estamos en Cusco, ¿no? Y podemos ir al anterior, por favor. Estamos en Cusco, puedes ver la organización, el nombre del proyecto, donde inició, cuando cerró. Yo le voy a decir que está vinculado y la temática. Ustedes también al postular tienen la oportunidad de pertenecer al mapa interactivo de Perú por los ODS. Pasamos a la siguiente. ¿Y cuáles son los beneficios que reciben los ganadores del reconocimiento? Hay varios, bastante diversos. Primero, tenemos lo que son los certificados de acreditación. Brindamos certificados a los ganadores del reconocimiento a nombre no solo de Perú sostenible, sino también de... Brindamos un trofeo físico, eso lo entregamos en la ceremonia de prevención. Y también damos un kit de comunicaciones a todos los ganadores. Pasamos a la siguiente, por favor. Algo muy importante que va en línea con el objetivo del reconocimiento es la visibilización y la difusión. Entonces, para ello tenemos dos puntos en particular como beneficios. Y uno de ellos es el anuncio que nosotros hacemos de los ganadores en medios de comunicación internos o externos o de aliados de Perú sostenible. Aquí pueden ver algunos pantallazos de artículos que hemos realizado para visibilizar a nuestros ganadores, ya sea en el comercio, RPP, entrevistas a través de las redes sociales del comercio. No es una buena ventana para que ustedes también puedan ser reconocidos y difundidos. Y luego hay otro espacio que cumple el mismo propósito y son las Mesas de Acción de Perú sostenible. Las Mesas de Acción de Perú sostenible son un proyecto que también nosotros gestionamos. El objetivo de las Mesas de Acción es básicamente articular con actores de sector privado, sector público, sociedad civil, cooperación internacional y academia para abordar los principales desafíos que tenemos a nivel nacional. Nosotros normalmente cuando hacemos activaciones de las Mesas de Acción, hacemos eventos, hacemos sesiones presenciales donde presentamos también casos de éxito de proyectos emblemáticos que ya estén aportando al ODS que estamos trabajando. Aquí pueden ver algunas imágenes de las últimas Mesas que hemos activado que fueron la Mesa de Acción de Salud y Bienestar y la Mesa de Acción de Agua y Saneamiento. Y así como eso, también tenemos otros ODS en los cuales ustedes también, en las actividades que tenemos, pueden encontrar una buena ventana de visibilización para sus proyectos. Pasamos a la siguiente, por favor. Otros beneficios que tenemos ya vinculados a lo que son MIPIMES y ONGs. En el caso de las MIPIMES, nosotros estamos otorgando en esta edición 2024 una capacitación a cargo de especialistas de la red de L1, que son esta red de líderes que abogan por la sostenibilidad. Y también son incorporados a CUNAN como una membresía premium válida por un año. El tema de la capacitación está muy vinculado a las necesidades que pueda tener la MIPIMES. Entonces, aquí nos hemos colocado de qué sería la capacitación. Se hace un research con la MIPIMES y se define cuál va a ser el tema en el cual van a recibir esta mentoría. Y en el caso de la ONG también es igual. Aquí lo que les vamos a dar a los ganadores de la categoría ONG es una sesión de mentoría a cargo del Sistema de Naciones Unidas en Perú. Y ahí también es el mismo proceso, ¿no? Revisar cuáles son las necesidades y en base a ello se define el tema de la mentoría. Otros beneficios que tenemos para empresas grandes y MIPIMES es que tienen un desconto exclusivo en la tarifa de inscripción al distintivo de empresa con gestión sostenible, que también gestionamos desde Perú Sostenible. Pasamos a la siguiente. Estas son algunas fotos de la ceremonia del año pasado. Aquí pueden ver a todos nuestros ganadores. La ceremonia, como ya comentó Meli, se realizó el año pasado en el anfiteatro del Parque de la Disposición. En el marco del evento Perú Sostenible en Viva y este año va a ser igual. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo postular al reconocimiento? Súper. Entramos primero a la página web oficial. La página web es spots.pe. Ahí también están en el chat. Van a colocar el link de la página. Van a encontrar un link, un enlace de inscripción donde van a entrar a un formulario. Y en este formulario van a poder ver las bases de participación, los beneficios que les he mencionado. Si quieren armar sus preguntas en un borrador, también tienen una plantilla para que lo armen antes de subirlo a la plataforma. Y ahí tienen toda la información que necesitan para poder realizar su postulación. Pasamos a la siguiente, por favor. Algo muy importante es que nosotros también hemos abierto un proceso de facturación a la par. Es decir, si eres una empresa, mi pyme o una ONG que ya quiere realizar el pago de su postulación o sus postulaciones, pueden hacerlo desde ya sin haber enviado el formulario de postulación. Eso también lo que hace es, digamos, generar agilidad en el tema de la facturación. Y también, no sé, los deja más tranquilos con el tema del pago. Entonces, como les digo, este es un proceso que ustedes ya pueden iniciar. Si desean hacer el pago anteriormente, a enviar su ficha de postulación, lo pueden hacer. Aquí están los pasos. Igual, de todas maneras, nos pueden escribir al correo de Perú por los ODS para poder iniciar el proceso. Pasamos a la siguiente, por favor. Y eso es. Nosotros ya iniciamos postulaciones. En el QR que estamos mostrando, pueden ingresar al brochure informativo, descargar las bases de postulación, ingresar al formulario. Hay toda la información que necesitan. Y cualquier consulta, como les digo, pueden escribirnos al correo de Perú por los ODS arroba perusustenible.org. Ahí hay un pequeño videíto de la ceremonia de premiación del año pasado para que les sirva de inspiración. Y con eso pasamos a la parte de preguntas. ¡Gracias! 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 Buenísimo, ahora vamos a las preguntas. Y por aquí hemos recibido ya algunas que vamos a comentar. Jorge nos pregunta si tiene que ser un proyecto que ya presente impactos. No, no tiene que ser un proyecto que ya presente indicadores de impacto, pero pueden mostrar los indicadores de resultado que ya tiene el proyecto. Un asistente anónimo nos pregunta si una universidad puede postular. Sí, por supuesto que puede postular con el proyecto o los proyectos que deseen. De hecho, una organización puede postular más de un proyecto si es que sí lo desea. Una Merlin nos pregunta si es que se tiene un proyecto de varias etapas donde las iniciales ya han finalizado. Sin embargo, aún se tiene tres años para el término final de todo el proyecto, se puede participar. De hecho, recibimos proyectos con horizontes de 10 años a más. Lo importante es que el proyecto ya tenga indicadores de resultado para poder presentarlo. Así que no hay ningún problema si es que hay todavía un plazo para que cierre el proyecto, pero ya ha generado indicadores de resultado concretos. Jorge nos pregunta ¿qué es el distintivo empresa con gestión sostenible? Empresa con gestión sostenible es una herramienta que permite medir y saber cuál es la gestión ASG que tiene la empresa y hacer seguimiento a la mejora en el desempeño. Este distintivo se da, la ceremonia del reconocimiento de aquellas empresas que pasan el puntaje mínimo establecido, se da en el mes de julio. Y nada, es una herramienta buenísima que ayuda a la mejora continua. Así que si deseas más información, Jorge, te dejamos el detalle por el chat. ¿Cuál es el monto de pago para las asociaciones sin fines de lucro? Viviar y no sé si hemos mostrado la tarifa, si no la podemos detallar para que puedan ver en el brochure donde especificamos cuáles son las tarifas para cada uno de los tipos de organizaciones. Al igual, la misma pregunta de Jorge. Lo podemos poner por el chat. Perfecto, super. ¿Dónde se puede ver a los ganadores de los últimos años por categoría? Tenemos, así como mostraba Vivi en la página del reconocimiento, pero por los ODS, el mapa interactivo. Hay una pestaña donde figuran los ganadores de cada una de las últimas ediciones, de las últimas cinco ediciones, cinco o siete me parece, pero ahí están detallados todos los proyectos ganadores. Entonces, pueden visitarlo en nuestra página. Vamos a dejar el link también aquí en el chat para que puedan revisar. Voy a ir a algunas preguntas, si es que tenemos preguntas en el chat. Bueno, si es una consulta o una asociación puede postular como ONG, tendríamos que evaluar cuál es el caso, ¿no? Pero nada, escríbenos, las ONGs pueden postular y volvemos con una respuesta sabina. ¿Se podría tener acceso al plan del proyecto completo para revisarlo como guía? No, no se tiene el acceso completo al, digamos, sale una ficha donde te muestra de qué va el proyecto, beneficiarios, objetivo, pero si quieres como que la estructura del proyecto, no, ese detalle no está. Ahí está la ficha que les estamos adjuntando en el link. Los costos también, Vivi y Ari ya los han detallado y se ha dejado el brochure para que puedan revisar allí los tiempos que comentó Vivi, las tarifas y nada, la explicación también sobre cómo postular. Creo que ya estamos listos con las preguntas. Veo que alguien ha levantado la mano. Andrés, Andrés, ¿quieres comentarnos algo? Sí. ¿Podemos activar el micro de Andrés por si quiere comentar algo? Sí, Andrés, ¿quieres comentarnos algo o fue una mano errónea? Super. Perfecto. Entonces, nada, queremos agradecerles. Sí, Andrés, te escuchamos. Ya activaste el micro. Sí. Sí. Tranquila, no te preocupes, no hay ningún problema. Nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia a este taller. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.